muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir estamos otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar un poquito sobre las recompensas de la 5.2 primero que nada una disculpa por la visual que están viendo el volante aquí que estoy jugando prácticamente no jugando sino grabando esto con un volante delante y probablemente no me vea tan bien aún así os agradezco que tengan paciencia por esa parte puesto que en estas semanas voy a estar jugando el snow runner así que os invito por ahí a quien quiera venir acompañarme a ver jugar el snow runner pues con mucho gusto aquí lo voy a esperar bien chicos el día de hoy vamos a hablar un poquito de las recompensas en la 5.2 también quiero traerles algunas noticias por ahí importantes que he leído últimamente lo cual me llama bastante la atención y lo cual también me parece muy 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 bueno y muy 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 interesante bien primero que nada hablemos de que en total vamos a tener para las personas que jugamos free to play es decir por ejemplo yo que tengo mi cuenta secundaria pues tenemos por ahí en free to play vamos a tener aproximadamente unas 11 mil 835 pero tenemos porque se han elevado el protogema recuerden que en la versión 5.2 va a venir un pequeño aumento de mapa vale o un mapa nuevo con lo cual podemos tener bastante exploración con lo cual vamos a tener desafíos retos y demás con lo cual viene bastante bien para el pase de batalla para los que tengamos bendición lunar o sea en mi cuenta principal pues vamos a subir de 11.000 a 16.000 prácticamente unas 5.000 protegemos más lo cual significa que pasaríamos prácticamente de 74 deseos a 100 deseos unos 26 deseos más lo cual tampoco es malo pero tampoco es exagerado y los que tengamos pase de batalla con bendición lunar pues vamos a tener un total de 108 deseos lo cual viene bastante bien para conseguir el personaje chasca o el personaje ororo bien de dónde van a provenir perdón de dónde van a provenir estos estas protogemas vale hay cositas que todavía no entiendo por ejemplo si usted me lo deja y abajito en la cajita los comentarios ayudaría mucho también al vídeo vale bien tenemos por ejemplo el caso de las daily que básicamente son las diarias las cuatro diarias que ponen todos los días con dos mil quinientos veinte protogemas o sea que básicamente hay que hacer las diarias casi siempre por no decir siempre para no perderse protogemas las pues estas son misiones que nos dan dentro del mapa nuevo con lo cual las podemos hacer nos darán 760 protogemas y las completamos todas recuerden que te las puedes buscar a través del mapa así que no hay ningún problema a la hora de encontrarlas y casi siempre son las que tienen el signo de color azulito la parte de arriba y algunas pues bueno se tienen que sacar a veces por las daily pues no sé si tendrá como anteriormente las deliciosas algunas que nos liberaban pero pues bueno ahí están esas protogemas el espiral del abismo como cada mes vale cada día primero pues son 800 protogemas lo cual tampoco no es malo el teatro imaginario otras 800 protogemas en el caso del teatro imaginario es mucho más fácil conseguirlas y seguras el espiral del abismo ya depende de ustedes vale se depende que usted saque las 36 estrellas recuerden que también esas protegemas van a ser ahora mucho más fácil de obtener por el efecto de que ahora si consigues el piso 12 con 36 estrellas pues empezarás desde el piso 10 aproximadamente digo empezarás desde el piso 11 o sea que nada más harás 11 y 12 prácticamente para aquellos que grabamos vídeos nos viene bastante bien archivements estos son logros vale son logros que conseguimos por ejemplo no sé pasar la quest de juan pedro juan pedro fue a buscar una piedra y te ponen el archivement que no se llama juan pedro se llama logro de pedro el pitudo por ejemplo no se me ocurre el en la nueva área hay 1300 protogemas no son muchas pero bueno ahí está por simplemente ir a desbloquear todos los teleports del de la nueva región o de la nueva zona de la región 175 protogemas está bastante bien estas ofrendas son 800 protogemas no estoy seguro pero me parece ser que estas ofrendas se refiere a la como se llama al altar este que tenemos en donde está más ubica en la arena vale a un costado de la de la de la forja vale y pues básicamente son 800 proteger maestro lo cual viene bastante bien sería el play que son básicamente los personajes nuevos recuerden que en esta versión vamos a tener cuatro nuevos con lo cual 20 por cada uno pues hacemos un total de 80 recuerden que son chasca el inei si no mal recuerdo es song lee y el dragón de agua este new billet vale así son cuatro por lo cual está bastante bien la país muy gestor cinco deseos por ahí extra lo cual viene bastante bien a quality in faith este no recuerdo qué cosa será no sé si será la estatua de los del arconte supongo que será la estatua de los contes 15 deseos vital mal vale si la completamos lo cual bien eventos 2500 ya saben no dejen de pasar los eventos la actualización 600 básicos que nos dan el live stream por ahí que nos dan unos 300 estos son con códigos recuerden que no perder su código los códigos de promoción estos nos dan a veces en algunas páginas o los mismos que los de contenido a veces se enteran por ahí que en el cómo se llama en el foro pues los dieron o en el disco y lo comparten con la gente así que muy pilas con cualquier otro creador contenido diferente a mí que usted tenga acceso y pueda conseguir el código de todos modos recuerden que nosotros tenemos un whatsapp y un disco donde compartimos esta información apenas la tengamos para que usted pueda acceder a ella la bendición lunar 3780 proto gemas más los 42 días de en este caso que dura la versión ya vemos así lo cual nos da 420 gemas estas gemas podemos conseguir en proteger más que son 420 proteger más más a menos que usted decida guardarlo yo recomiendo esta parte la guarden porque luego hay skins que cuestan esta moneda vale y no proteger más por lo cual pues bueno puede ser el pase a cosas y el pase de batalla 1320 vale con lo cual hay que agradecer a este compañero que está aquí vale porque es el que ha publicado está este pequeño conteo de proteger más supongo que lo habrá tenido acceso a la beta y habrá completado la beta con lo cual pues bueno ahí está la información recuerden vamos a tener por ahí esto va a ser del día noviembre 20 aquí todavía falta bastante falta como un mes aproximadamente vale hasta el día primero de enero vale con lo cual prácticamente son dos meses así que no va a haber más proteger más tengan cuidado de guardarlas porque después de las 5.2 viene mabuica así que cuidado aquellos que queramos amagüica pues ahí está la nueva información espero que sirva esta información yo soy vir me despido y nos vemos en la próxima bye bye